Estoy muy feliz de estar aquí. ¿Esa felicidad por estar en un equipo absoluto? No sé. Representar a los albedreños, ¿qué significa para ti? Es muy grande porque tengo a mi familia desde aquí y quiero representar eso y quiero jugar también. ¿Qué te ha dicho el seleccionador David O'Neill? Pues él me dijo que cuando yo quiero jugar o si quiero jugar con El Salvador puedo y yo quiero jugar con El Salvador. ¿Cómo has visto el equipo en tu primer entreno? Pues hoy es mi primer entreno pero creo que el equipo tiene una idea y quieren ganar y quieren trabajar por este país y yo quiero hacerlo mismo. ¿Cuál es la posición en la que mejor te sientes, en la que mejor te mueves en el campo? No sé cómo decirlo en español pero left wing o right wing. La posición extremo. Sí, extremo. ¿Qué le ofrece Natán Ortega a la selección? ¿De qué? ¿Qué le ofrece Natán Ortega a la selección? ¿Qué le ofreces a la selección? No, no se ofreces. Disculpa. ¿Qué puedes aportar a la selección? ¿Qué puedes sumar a la selección? ¿Sumar? Sí. ¿En qué le puedes ayudar a la selección? Creo que yo puedo meter gols, puedo hacer mucho, estoy rápido, puedo trabajar y quiero ganar y creo que realmente es la más importante en un jugador. Nathan, tú hablaste de que para jugar bien hay que ganar las selecciones grandes. ¿Qué nos puedes hablar acerca de eso? Pues creo que en estos juegos que es tan grande, tenemos que hacer las mismas cosas, tenemos que necesitar hacer una vía y trabajar en hacerlo. Nathan, en marzo, ¿qué piensas sobre el país? Pues el equipo es un buen equipo, pero creo que nosotros estamos mejor. Nathan, ¿cuál es tu objetivo en esta fútbol? Ganar dos juegos. ¿Consideras que se puede conseguir a cada local? Tú hablas muy rápido. ¿De qué? ¿Puedes ganar dos partidos? ¿Pueden ganar los dos partidos? Oh, creo que sí, sí. Queremos ganar y queremos ganar en un tipo que todos quieren o que todos los ven y dicen, no, este es un equipo que necesitamos worry about. No sé cómo decir en español, pero... Nathan, ¿qué piensas de tus compañeros en Strike? Ah... Ah, ah... Ah, creo que todos están muy bien y... No se preocupan. Sí, sí, debemos trabajar juntos. Así que creo que es importante para nosotros tener un intercambio, entrenar juntos y obtener la quimioterapia. ¿Cuál es la gran diferencia entre L.A. y el selector? Hay muchas diferencias, pero estoy tratando de traer las cosas positivas desde L.A.F.C. hasta aquí. Creo que ya estamos construyendo algo aquí. Es una pensión de ganar, lo que creo que es importante. ¿Cómo recibiste la llamada de nuestro equipo nacional? ¿Qué te llamaaley? ¿Cómo recibiste la llamada? ¿Cómo recibiste la llamada de la selección? ¿Cómo recibiste la llamada serada? ¿Cómo recibiste la llamada de la selección? ¿Por qué me lo понимаю? ¿Fueending contra el equipo nacional? Sí. ¿Qué piensas? Sí. Estoy muy feliz. estoy muy feliz. Nathan, ¿por qué tardaste tanto en darle el sí a El Salvador? Pues, estoy muy joven y creo que necesita, no puedo brincar en hacer cosas muy rápido, necesita hablar con mi familia y en think about it y, you know, creo que esta es una buena decisión.